Bueno, vamos a darle un repasito a eso del power bottom. En la imaginería popular, hasta no hace demasiado, el pasivo era la parte receptiva y sumisa en el sexo, sin voz ni voto. Y el activo era el esplendor de la sexualidad que provoca el placer en el otro y lo conduce a cumbres de éxtasis y goce. Bueno, maricones, está muy bien, que me empotres vehementemente y me hagas ver las estrellas, pero escucha, que no va así. En primer lugar, y de esto ya hemos hablado anteriormente, el activo no tiene que ser el único que se encargue de proporcionar placer y llevarla a marcha de la relación sexual, a no ser que se haya pactado previamente que al pasivo le encanta ceder el control de la situación y que el otro sea quien lleve la batuta. La batuta, la cachiporra, ya cada uno con lo que tenga. Y además, recordemos que para muchos activos eso era un plus de ansiedad tener que estar dando la talla para hacer un empotrador de los que salen en las películas porno, que está todo trucado. Haciendo ahí más ejercicio que un triatleta en mitad de la triatron. Ni el pasivo tiene por qué ser la parte sumisa y quietecito, ni el activo tiene que ser quien se encargue de hacerlo todo. Y ahí sale el concepto Power Button. Porque en muchos casos además se confunde el ser activo con el ser dominante y pasivo con el ser sumiso dominado. Y no. Porque también existen pasivos que son muy dominantes y que se sientan encima tuya y te cabalgan de una forma bestial mientras se dan bofetadas en la cara y te dicen, cabrón, aguanta, como te corras, te corto las pelotas. ¡Hala! Llevaré la contraria. Verás la mano de hostias que te meten. Bueno, bofetadas eróticas consensuadas, quiero decir. Efectivamente, esa visión antigua de los roles anales de los que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que ni son tan fijos, ni son tan identitarios y que desde luego no responden al estereotipo que nos hemos hecho de ellos, pues dan paso a que muchas personas se sorprendan y a veces incluso vayan a las relaciones sexuales sobrepasado por las expectativas. En el caso de los problemas de impotencia, el que va a hacer de activo en esa ocasión porque se supone que tiene que hacer unas cosas que, bueno, poco menos que un malabarista, para dejar satisfecho al otro que está allí, pues, dejándose hacer. No, insisto, no va de esto. Pues no sé un poco los activos que disfrutan cuando los amarras en la cama y... saltas. Ya me entendéis. Mientras los retos a que aguanten. Chillan. Mucho. Un power button no es un señor que se pone en la sauna y se deja follar por 15. Vale, sí, para dejarse follar por 15 hace falta ser un poco power button, sobre todo por tener el ojal más entrenado que la puerta del metro, claro. Porque de lo contrario, a la tercera polla que te meten, pues tú ya estás escocido vivo y te duele todo porque aquello está en carne viva. Digamos que necesitas un cierto entrenamiento para abrir las puertas del templo del placer. Así que se recomienda saber dilatar bien. En realidad, lo de dilatar es bastante sencillo si le dedicamos el mimo y tacto que necesita. Esto de dilatar ya lo he explicado anteriormente. Ya sabéis que mis vídeos son un poco como un lego, ¿vale? Entonces yo un día traté un tema que ya traté anteriormente y lo complemento, entonces el vídeo anterior y al final todo, como muy chulo, tenéis un montón de horas para estar entretenidos conmigo. Entonces le dais un vistacillo al vídeo ese que se explica cómo dilatar, consiguiendo el fallo muscular, que yo lo pongo por ahí, ¿vale? Oye, también tengo una cosa, ojo, porque a veces consigues un entrenamiento tan, 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 tan bueno que de verdad que la polla entra sin tocar aro. Importante tener altita la autoestima. La autoestima es la forma en que las personas nos valoramos a nosotras mismas en base a lo que sabemos de nuestra persona. Si yo tengo prejuicios contra los pasivos y me siento avergonzado de que me guste que me den por el culo, pues difícilmente seré un power button, porque, pues a ver con qué orgullo voy por el mundo diciendo que a mí lo que me gusta es que me follen y además que lo hago muy bien porque yo, vamos, que cabalgo lo mío. Si tienes algún tipo de prejuicio, cosa que es comprensible porque vivimos una cultura machista que siempre ha menospreciado a la parte receptiva, pues tendrás que darle otro vistacito. Pero es muy importante que te sientas orgulloso de ser quien eres y que tengas claro que tu principal fuente de placer está en el interior de tu cuerpo, la próstata. Y que te encanta, que te den con una polla. Importante en la cama ser muy asertivo. Vale que en un momento determinado te puedas poner muy cachondo follarte a un tío y que cuando empieces a pegar botes encima de su rabo, no aguante y grite que se corre, que se corre, que se corre y que lo deslechas. En dos minutos. Es como skills, honey, skills. Y entiendo que estás aquí porque te lo quieres pasar bien, no porque seas su asistente sexual. Por tanto, seas asertivo en la cama. Y oye, explica el placer que quieres y cómo te gusta que dan las cosas y juega y propón. Para eso es importante la comunicación. Decir qué es lo que quieres y estar muy atento a las señales del otro. Oye, si ves que se corre, que se corre, que se corre porque le das mucha caña, paras y que él te trabaje a ti un poquito con los dedos, con un dildo. Pero a lo mejor cambiando de postura ya eso facilita que no tenga tanto apremio para llegar al orgasmo. Pero es muy importante que sepas decir, oye, que me gusta follar, que soy bueno con el culo. También controlate un poquito porque no quiero que me dejes a medias cuatro veces. Importante que tomes la iniciativa. Tanto si lo estás cabalgando como si él te está follando a cuatro y tú te estás moviendo de una forma muy vehemente o le aprietas muy fuerte. y él siente un masaje mucho más intenso, pues ten ese morbo de preguntarle. Háblale morbosamente, ¿no? No puedo hacerlo porque ya me desmonetizan por completo los vídeos y la vamos a liar, ¿vale? Pero utiliza el lenguaje erótico, la intención erótica en el momento en que estáis follando, para comunicar a ese compañero tuyo de cama que lo que está pasando te gusta mucho y que además te gusta mucho hacer que a él le guste mucho. Y luego, si tienes alguna fantasía relacionada con la ropa interior, desde tangas a jogstraps, si tienes cualquier tipo de fantasía con los roles, exprésalo más claramente y plantearle al otro la diversión de poder participar en ese juego. Y si a él le molan, pues adelante. La cuestión es que entendamos que un pasivo es alguien que disfruta muchísimo de la estimulación del interior de su mano. Y que eso es genial. Tan genial que no tengo por qué sentirme avergonzado. Tan genial que puedo tener una actitud muy activa, muy dinámica, ser muy vehemente a la hora de follar, siendo yo el follado. De manera que al final no sería sorprendente que el activo, cuando terminaseis de echar el polvo, te diga, joder, es la primera vez que un pasivo me folla a mí. Y te ha gustado, ¿eh? No te avergüences de tu cuerpo, no te avergüences de lo que te gusta, no te avergüences de lo que tú eres, no te avergüences en absoluto. Dilo, compártelo, disfrútalo. Es imposible disfrutar de la sexualidad si sentimos vergüenza de lo que nos excita. A ver, es bueno conocer también el interior de tu recto. Cuando hablamos de las posturas decíamos que lo que estamos buscando con todos los movimientos que hacemos y cómo se coloca todo aquello era conseguir la estimulación de la próstata fuera como fuera el tamaño del pene del otro. Por ejemplo, si a ti te estimula la próstata mejor en la postura del trepador que no en el pollo asado, pues coméntalo con el chico con el que estás para que, bueno, a lo mejor en un principio te folla en una postura que no te estimule tanto, pero cuando quieras llegar al orgasmo, pues que te ponga en la del trepador, te lo meta por encima en diagonal y te corras vivo. Tú piensa una cosa. A muchos hombres les cuesta encontrar un clítoris que se ve, que está allí, ¿de acuerdo? Pero imagínate tú encontrar una próstata que está dentro del culo. O sea, o se lo pones fácil y tú le dices dónde está o va a ser complicado a ver. Así que no te cortes un pelo y ayúdalo a conocer tu cuerpo, dónde tiene que estimularte, cómo tiene que hacer las cosas y sobre todo que tenga claro que allí estáis los dos para pasarlo bien. Prejuicios fuera, un buen conocimiento de tu cuerpo y un buen conocimiento de cuáles son las mejores posturas y tal, te llama otra vez. Mientras te llama, pues tú aprovechas para seguir informándote en este canal y entonces te suscribes y me dejas la campanita así puesta para que te lleguen las notificaciones y si me sigues en Instagram o en Twitter, pues mucho mejor. Lo que no puedes olvidar bajo ningún concepto es darle un like porque es un vídeo que ha sido muy informativo para ti. Maricones, un beso muy grande. Ocupéis el rol que ocupéis y hagáis lo que hagáis. Que os quiero un montón. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!